Ay, 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 ay Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestros manos de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros reivindicamos a los que nos ayudan. Gracias. 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 Pues la verdad. Sí van con muchísimo respeto, con muchísimo silencio, se están esperando o salida profesional, están viendo este cortejo que está avanzando, está saliendo de la Casa de Hermandad, que es un gran poder y ya quedamos con esto para recibir al primer titular de esa hermandad. hermandad y lo estamos esperando con muchísimas ganas, todo lo tengo que poner aquí a las puertas. Bueno, ya estoy conciertando la hora de ser un edificio, porque realmente es una sensación de amor. Esta madrugada que por fin ha llegado, es que avanza muy rápido esta semana, estamos saboreando muy bien este día, pasando todo paso a paso, un minuto a momento y con ganas también de que esta semana salga por estar en la cocina y que todos ustedes me estáis siguiendo por darme verlo, un gran gran participación, muchos mazarenos, contentos. Música ¡Norrega! ¡Nos vamos, chiquillos! ¡Vamos a ver los pocos igual valientes! ¡Ya está ahí! ¡Nos vamos, chiquillos! ¡Nos vamos, chiquillos! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Bueno, ¡pararse ahí! ¡Gracias! 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 ¡Padre mío! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! del gran poder a mí del cielo y de España ¡Ay! 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 Te sigo de nuestra fe y hasta Arcante ¡Ay! Se me empaña Ay, 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 cuando te veo padecer 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 El hombro es ya para gran poder Caminando ya perdía a su mirada Caminando ya perdía Caminando ya perdía a su mirada Te lo pido para mí Tú que tanto poder tienes Levanta Hay tu mano derecha Ya no la bendición Y acaba con la pobreza Ya no la bendición Te lo pido para mí 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 ¡Dalante! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me va a dar exhalante. Me va a dar exhalante. Bueno. Bueno, ¡pararse ahí! Señor O'Re C folder ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.